Años de aguantar Esta mierda de cabencia La que llaman libertad ¡Qué asco que me da! Lo que llamas democracia Es tan solo falsedad Manchaban sangre la constitución Inútil forma de firmar la restricción Los que lucharon carne de cañón Que es un fascismo a todo silencio Pero hemos vuelto Ya estamos aquí Los miedos de los que perdieron la guerra civil De las culetas hemos vuelto a resurgir Pintando de colores un puto mundo gris Después Todo cambió Ya no existen los fascismos Ahora es todavía peor Lobbys Depresión El sistema sofistica Sus formas de represión Vuelan los buitres a tu alrededor En tu burbuja de insatisfacción Reduce todo a la producción Tu carne al sol en descomposición Pero hemos vuelto Pero hemos vuelto Ya estamos aquí Los miedos de los que perdieron la guerra civil De las culetas hemos vuelto a resurgir Pintando de colores un puto mundo gris Un puto mundo gris Como zombies arrastrados a la destrucción Nuestros cerebros infectados de televisión Entre basura caminando hacia la destrucción El dinero es nuestro puto dios Pero hemos vuelto Pero hemos vuelto Ya estamos aquí Los miedos de los que perdieron la guerra civil De las culetas hemos vuelto a resurgir Pintando de colores un puto mundo gris 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 Gracias.